MAKITA CL-121DZ ASPIRADOR 12V MAX XT ESPECIAL Buen aspirador portátil. Para el que llora porque no lleva batería, debería leerse antes la descripción del anuncio. El hecho de que no esté incluida, que en otros sitios si tienen la opción, es para que se comparta esta con otros productos de la marca. Taladros, atornilladores. Al que le parezca caro, en los chinos a 10 euros tienen mucha variedad. Ni la calidad ni el funcionamiento será el mismo. BOSCH PROFESIONAL GAS 12V ASPIRADOR El aspirador es ideal para evitar sacar el aspirador de casa, para pequeños trabajos de taladros, en casa y similares. Es una ayuda llevarlo con el resto de herramienta, y que no te echen la bronca por dejar polvo después de algunos cortes o taladros. Gracias. Bosch Hogar VHN 2140 LMUF LISIUM ASPIRADOR Lo primero que quiero decir es que ya tuve una aspiradora de mano a batería, y estuve muy arrepentido porque era una basura, era del Ikea creo, por lo que buscaba una que fuera lo más potente y con mayor duración de batería que pudiera conseguir a un precio razonable. La uso principalmente para los coches, una dura prueba porque tiene que aspirar cantidad de polvo de las alfombras, piedrecitas, etc. Esta aspiradora cumple muy bien tanto en poder de succión como en duración de la batería, otras no aspiran la mitad. Tiene dos niveles de potencia, y la verdad es que siempre la uso al máximo, dura unos 20 minutos o algo más, y en la posición una llega a durar 40. 45 minutos creo que era. Cosas que me gustan. Guión duración de la batería. Guión poder de succión. Guión aspira igual de bien hasta que se agota la batería. Guión fácil de limpiar no pesa mucho batería de litio sin efecto memoria.